Los deportes en ORT Noticias. Claudia Vázquez, así es, ya estamos listos con la información deportiva en esta mañana, segundo bloque de la información, tercera hora de las noticias de ORT en esta edición de mitad de semana. Y mucho que hay que platicar también, ya lo decíamos más temprano y comenzamos con ciclismo. En información de la asociación estatal que preside don Arturo Silva Infante, y contando con una gran respuesta de pedalistas de todo el estado, y también hay que decirlo del sur de Texas y algunos del estado de Nuevo León, se llevó a cabo la carrera ciclista conmemorativa de la ciudad fronteriza de Matamoros, coordinada por la asociación que le menciono y el Club Amigos Ciclistas de Matamoros. Dado a conocer de lo que arrojó en el éxito de este evento, ahora sí que se vuelve una generalidad cada vez que hay este tipo de certámenes, donde se fomenta a quienes, ahora sí que no hay muchos espacios para la práctica del ciclismo, eso quiero ser también muy claro, no hay espacios designados como tal, no hay pistas ciclistas especializadas, y quienes son aficionados o que de manera, ahora sí que profesional y de manera continua, practican este deporte, pues tienen que buscar hacerse de circuitos, ahora sí que formados, o tal vez juntarse con algunos amigos, algunos compañeros, gente que tienen el mismo gusto por el ciclismo y por el pedal, como se dice coloquialmente, bueno pues tienen que encontrarse con este tipo de retos, y el que haya este tipo de eventos, pues obviamente para todos los ciclistas, de todas las edades, de todas las categorías y de todas las ramas, pues es un atractivo muy importante. Y el circuito que se utilizó fue el de los tres puentes, arrancó desde las 7.30 horas, y ya después del registro, fue el banderazo de salida por parte de los invitados especiales, en los resultados, el oriundo de Ciudad Victoria, del ejido Benito Juárez, Edgar Leija, se llevó el primer lugar en la categoría élite, en segundo lugar, llegó Daniel Casillo de Monterrey, y Eric Bazán fue el tercero, en cuarto y quinto puesto, respectivamente quedaron Abdiel Maldonado, de Matamoros, y Luis Berlague, del municipio de González. En segunda fuerza, el matamorense Antonio Camarillo se llegó al primer lugar, se llegó a la primera posición, un hombre de mucha experiencia, en segundo sitio llegó David Leija, de Ciudad Victoria, y de Brownsville, Texas, llegó Javier Hernández en la tercera posición. En la Master 1, Raúl Flores Camarillo, también de Matamoros, dominó la competencia, llegando en el primer sitio, en el segundo lugar, Gaspar Trujillo, de aquí, de Ciudad Victoria, y en tercer sitio, Carlos Cancino, de Matamoros. Así los resultados, de la actividad del ciclismo, en estos días, celebrado allá, en la ciudad de Matamoros. Por otro lado, hablando de básquetbol, de la Liga Nacional de Baloncesto, a nivel doméstico, ahora sí que básquetbol de casa, Jorge Caminos Guad Victoria, ayer no tuvo la asistencia, que regularmente, tiene acostumbrado, el gimnasio multidisciplinario, sin embargo, fue buen apoyo, el que recibió la quinteta local, sin embargo, vieron rota la de racha, que traían de partidos consecutivos, con triunfo, y perdieron 100 puntos a 90, ante los capitanes, de la Ciudad de México. Ahora, le toca, a correr caminos, de Guad Victoria, este fin de semana, dentro de la actividad, que continúa, en la jornada número 17, salir precisamente, a la Ciudad de México, para enfrentar a capitanes. Otro de los resultados, Laguneros, venció 96, 85 a los soles de Mexicali, fíjese que fue un resultado, apretado, pero al final, triunfo de los huracanes de Tampico, 83, 81 sobre las panteras, abejas de Guanajuato, derrotaron 90, 87 a los mineros de Zacatecas, victoria de Leñadores, 103, no, Libertadores, ganó a Leñadores, 107 a 103, y los que sí ganaron, fueron como locales, Santos de San Luis, en el Manuel Barragán, 84 a 72, ahí en la capital Potosina, sobre Los Ángeles de Puebla, y la Fuerza Regia, en el Gimnasio Nuevo León, yo no he tenido la oportunidad, de ir a ningún evento deportivo, al Gimnasio Nuevo León, sí he ido a eventos musicales, pero es un escenario, créame, que pesa, y la forma en la cual, imagínese usted, si ha albergado, eventos musicales, como por ejemplo, lo voy a decir, Soda Estéreo, en algún momento de mi vida, pues es un gimnasio que impone, y la localía hizo pesar, para ganar 88 a 76, a los aguacateros de Michoacán, ganó la Fuerza Regia, hablando de NBA, siguiendo con el plano del básquetbol, cuando el reloj avanza, 8 con 16, ayer Magic de Orlando, perdieron con los Toronto Raptors, 93 a 91, los Wizards, vencieron 126 a 118, en el tablero final, a los LA Clippers, el hit de Miami, cayó ante los Nets de New Jersey, 104 a 92, Portland Trail Blazers, derrotó 118 a 114, a los Knicks de Nueva York, hoy también hay partidos, terminó la primera vuelta, de la liga mexicana del Pacífico, el béisbol invernal, que tiene muy pocos equipos, son 8 nada más, y de esos 8, 6 califican a los playoffs, pero bueno, va a iniciar la segunda fase, y tenemos las posiciones, de cómo terminaron, después de esta ronda, después de los resultados de ayer, Mexicali derrotó, 8 carreras a 7 a Mochi, los Naranjeros de Hermosillo, derrotaron a los Tomateros, 4 a 3, Navajoa derrota a los Venados de Mazatlán, 3 a 0, blanqueada, y paliza de Obregón, los Yaquis 10 a 4, sobre los Charros de Jalisco, cómo está la clasificación, en primer lugar, los Tomateros de Culiacán, en segundo, Naranjeros de Hermosillo, en tercero, Venados de Mazatlán, las Águilas de Mexicali, están en la cuarta posición, los Mayos de Navajoa, están en la quinta, y en sexto, los Yaquis de Obregón, en este momento, están fuera, conforme está la clasificación, o están, vaya, fuera de los 6 que van a calificar, o que pueden tener esta posibilidad, porque el sistema de competencia, Charros de Jalisco, y los Cañeros de los Mochis, por cierto, anunciaron, los Naranjeros de Hermosillo, la llegada de Jaime García, el tamaulipeco, Jaime García, el lanzador, va a llegar, para reforzar, en esta siguiente fase, a los Naranjeros, al igual que el lanzador, Fernando Salas, y el Liga Mayorista, Dominic Brown, así, las cosas, para los Naranjeros, pero bueno, ahí está, Jaime García, va a tener actividad, en el béisbol invernal, antes, los reglamentos, no permitían, que los Liga Mayoristas, bueno, de hecho, en antaño, si era importante, la presencia, de jugadores de grandes ligas, tanto nacionales, como extranjeros, llegamos a ver a Fernando Valenzuela, en algún momento, lanzando para la Liga Mexicana, del Pacífico, porque es la que se presta, en la pausa que hay, del término, de la temporada, de las grandes ligas, del béisbol de los Estados Unidos, y la previa, al inicio de los campamentos, de primavera, sin embargo, cambiaron los reglamentos, y ahora están, ya no se permitía, y ahora están un poco más flexibles, entonces, pues existe la posibilidad, sobre todo, de quienes están apelando, en este caso, por la agencia libre, y no tienen contrato vigente, así las cosas, felicidades a Jaime García, que bueno, pues es importante, darle seguimiento a su carrera, mañana arranca, el Interzonas, UAT 2018, será en un evento, a las 11 de la mañana, en el gimnasio multidisciplinario, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y será actividad, de todo un fin de semana, donde tendremos lo mejor, de las tres zonas, tanto la norte, sur, y la centro, de las previas, que aquí también dimos cobertura, de los Juegos Interfacultades, donde en diferentes disciplinas, habrá actividad, las canchas que van a tener acción, será el gimnasio multidisciplinario, el Eugenio Alviso Porras, el Campo Hundido, el Parque Prajeis Balboa, el Parque del 31 Morelos, el Carlos Buenavides Peña, también, la Biblioteca de la Facultad de Comercio, y la cancha de fútbol rápido, la unidad académica, multidisciplinaria de ciencias, educación y humanidades, y así como otras sedes, donde habrá actividad, por cierto, arrancando el día de hoy, jueves, viernes, y sábado, así que ajedrez, béisbol, baloncesto, fútbol, sóccer, por eso dijimos la biblioteca de la facultad, va a decir, bueno, ¿qué se va a jugar ahí? Se va a llevar a cabo Deportes de Ciencia, fútbol bardas, softball, tochito, voleibol sala, voleibol de playa, tenis y tenis de mesa, son esas disciplinas en las cuales verán acción, los universitarios, así que, como siempre cálidos, si el clima se viene fresco, frío, la calidez de los victorenses para recibir a los universitarios visitantes y a sus delegados, entrenadores, directivos que estarán a lo largo de estos días en Ciudad Victoria, pues hay que hacerlo sentir en casa, siempre es importante, porque no solamente estarán en los campos deportivos o en los escenarios donde habrá competencia, sino también, pues se van a dar cita en otros sitios de nuestra ciudad. En información de la Selección Mexicana Sub-17, hablando del plano a nivel internacional, el tri femenil, como se le conoce coloquialmente a todos los tris, bueno, la Selección Mexicana Sub-17, en la rama femenil, calificó a los cuartos de final, después de empatar a uno con Japón en la jornada del día de ayer, y se mete, repito, a la siguiente ronda en este mundial de la categoría en su versión Uruguay 2018, la Selección Sub-20, la de varones, logró avanzar también a la siguiente fase, estará enfrentando en la final del premundial, que se está celebrando allá en el estado de la Florida a los Estados Unidos, dejó fuera a Panamá, mientras que Estados Unidos derrotó a Honduras. De la Selección Mexicana, la mayor, la selección que era dirigida hasta el silbatazo final del día de ayer, en la sede de Mendoza, en el estadio de las Malvinas, así se le conoce, el estadio de las Malvinas, ahí en Mendoza, el equipo mexicano, y con este interinato que repito, terminó de Ricardo Tuca Ferretti, cayó derrotado por segunda ocasión consecutiva, y por mismo marcador de dos goles a cero, ante la selección argentina del señor Scaloni, que también es interino, por cierto, sufre más o menos el mismo proceso, y cuando digo sufre, porque como está viviendo este momento la selección, pues es sufrir, y no hay un buen augurio respecto del futuro inmediato, independientemente de que sea virtualmente Tata Martino, el próximo director técnico de la selección nacional, no ha sido dado a conocer de manera oficial, pero es prácticamente un hecho, pero para que esto funcione, así de sencillo, estas palabras, deberán dejarlo trabajar, así, nada más, y cuando digo deberán dejarlo trabajar, no es el hecho de que le estén diciendo que jugadores ponga, sino más bien, que no le digan que jugadores no ponga, ¿por qué? porque está sucediendo, que los directivos, los entrenadores, dicen, sí, bueno, te presto a tal jugador, va a tal jugador que está convocado, en la lista que diste a conocer, pero nada más, hazlo jugar 45 minutos, y que hacer los primeros 45, para que no se me canse mucho, son dos partidos, entonces nada más te lo voy a prestar uno, y ahí van de regreso todos a sus equipos, y esto no va a funcionar, si continúa así, si este vacío de disciplina, yo no le hablo de poder, porque poder es algo, que no creo que quepa en este sentido, este vacío de disciplina, sí, 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 es vacío de disciplina, ¿estás de acuerdo? Pues sí, vacío de disciplina, ¿por qué? Porque no hay disciplina en jugadores, no hay disciplina en los técnicos, no hay disciplina en nadie, entonces, imagínese usted, para mí sería un orgullo, si hubiera una selección nacional de locutores, y me mandan llamar, pues obviamente voy a ir, digo, estamos haciendo una analogía, para representar lo que estoy tratando de decir, de la importancia que es ser un representante mexicano, o de un representativo, valga la redundancia nacional. Bueno, ya se va tu café, y no sé qué vaya a decir, porque hay que recordar que él declaró, por ahí del lunes, que cuando terminara su gestión, él ya iba a poder hablar, pero que iba a apoyar a quien fuera el entrenador, sea como sea, entonces, tendremos agenda al respecto de este tema. Bien, hoy arranca dentro de la actividad de las idas, ya para terminar, de las semifinales de la liga de Ascenso MX, el primero de dos partidos, Dorados, a las 21 horas tiempo, el centro de México, 9 de la noche, recibe a los bravos de Juárez, en el estadio Carlos González y González, hasta mañana, hay que esperar en el astras, Atlético San Luis contra Potros del Atlante, pero en la previa de mañana, tendremos todos los detalles. Es hasta aquí los deportes, vamos a una pausa, y regresaremos con más de Rota Noticias, con Cláde Vázquez, ustedes no se vayan, no le cambien, buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!